Pepe Mix, oficial ¿Sabes? Te extraño Y no sé qué hacer Pepe Mix Entre millones te encontré No más te vi Me emocioné No fue algo normal Que después de hablar Hayas apartado tu lugar Desde el cabello hasta los pies Tu anatomía es de diez Todo me gustó de tu corazón No quiero buscar ninguna opción Te digo a ti Porque con nadie siento Lo que me provocan esos ojos peños Porque tus labios llegaron a tiempo Y me rescataron Con un tierno beso Te elijo a ti Porque eres tan perfecta Y tienes cualidades Para ser mi dueña Lo digo así Para que tú me entiendas Que hacerte feliz A mí me interesa Te elijo a ti Aunque no te merezca Mi hermosa Mi hermosa princesa Así o más claro Mi alianza norteña Y que se oiga bonito Mi energía norteña Y yo me pensaría Y algún día Y algún día Por un salado Me enamoraría No lo tenía Yo en mi mente Pero como un ángel Tu cariño Y ella quisiste De repente Pues que puedo yo hacer Te mandé un mensaje Y no en un segundo Ni en un ratito Me lo contestaste Pues si me enamoré Con tu sonrisa Tus caricias Y tu piel Ya no hay nada Que me pueda detener Me conquistaste Y cuando te besé Siente que mi alma Lentamente se me fue Todas tus caricias Siempre las recordaré Me conquistaste Mujer Y me enamoré Y esta es para ti Mi reina Así o más claro Mi alianza norteña Bebe Mix No siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta porque Todo lo ves positivo Amo tus lunas Y tu cicatrices Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios O tal vez fue el destino Lo único que se vamos Por buen camino Estaré contigo Por todas las vidas Recordar Recordar quién eres Por si aún ya lo olvidarás Por ti haría eso y más Y si no existieras Yo te inventaría Un mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Dios puede estar conmigo Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Simplemente gracias Por todo lo que has hecho por mí Y ha sido más claro En Alianza Norte Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Será mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Así o más claro Mi Alianza Norte Te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo Ahora estás llorando más porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro recordarás Y mis sentimientos no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y esto es por Alianza Norte Venga, si queridita Música Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste, que me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura Mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulcerota de una tierna canción Y llegaste tú Trayendo contigo Trayendo contigo todo dulce sueño lleno de ilusión Y desde que tú llegaste me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y mi corazón es todo tuyo, mija Ha sido más claro Mi alianza norteña Bebemix Quiero saber Si piensas en mi, ven, cuéntame Si guardas algún recuerdo de ayer Si aún estoy en tu mente Quiero que sepas Que yo te recuerdo a cada amanecer Que en mi vida no ha existido otra mujer Que me hagas sentir Esto que aún siento por ti No te olvidé No dejé de extrañarte ni por un momento Día y noche siempre vives en mi pensamiento No soñaba con la hora de volverte a ver Y si alguna vez pensarás en volver Aquí te esperaré Con los brazos abiertos Y si alguna vez pensarás regresar Estar conmigo una vez más Aquí te esperaré Porque quiero que sepas Que aún te quiero Y piénsalo, mi amor Ha sido más claro Mi alianza norteña Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Y ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí Y cómo te extraño Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Te darás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos En frente el creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida De la riqueza a pobreza Y cuando debemos elegir Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Este par de anillos Para dos enamorados Pepe Mix Oficial Te vi llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste una chela Y me tiraste el sifón Estallaron los vidrios De mi corazón Me vi bailar Me vi bailar Y ando con tu ausencia Sin sentir y llevar Chocando con las besas Te burlaste de todos Te reíste de mi Tus amigas escaparon de ti Y a mi me volvió loco Tu forma de ser A mi me vuelve loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad A mi me vuelve loco Tu forma de ser A mi me vuelve loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas Son joyas en el barco de la mediocridad Todo comienza muy bien Me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres Que te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amigo y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no Se besan en la boca Los amigos nos extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Dormir en la misma cama Que los amigos no se llaman Que los amigos no se llaman Pues la verdad No hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora sí Todo va a estar bien Hasta cuando Seguirás pensando Que puedes jugar a pedir Sin nadar Pues ahora No estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme Porque vuelves a buscarme Una vez más No me pidas Que te de una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti A dejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Y así las cosas no se hacen, corazón ¡Restido al norte, oiga! Siento que miro el cielo Si estoy mirando tus ojos Me levanté con el pie derecho Pues verte a mi lado Lo es todo No hay nada más lindo Que un amanecer Pegado a tu cuerpo Sentir tus latidos Me hace sentir vida Por eso te quiero Nadie como tú Nadie como tú, mi amor Me invade los sentidos Eres tú más esencial Que el aire que respiro Nadie como tú, mi amor Me da las fuerzas Me da las fuerzas Para sacudirme El polvo del dolor Pues tu amor Pues tu amor me cura Las salidas De mi corazón Te necesito Te necesito Como las flores Como las flores Al jardín Como el pájaro Ha sonido Así te necesito A ti Quiero que entiendas Que te amo y tanto Y sin duda Lo que por dentro estoy sintiendo Ya no la puedo ocultar Ya no la puedo ocultar Una dueña de mi vida ¿Quién me atrapa? Si es que llego a tropezar De toda la más hermosa Eres tú Por eso vives en mi mente Tú lo más tierno del mundo Con esa sonrisa Me haces tan feliz Te necesito Por favor Nunca te vayas No me dejes solo así Y si Es la descendencia Bebemix Quiero decirte Que cargo en el alma Parte de tu corazón Desde que tú Te fuiste No hago más que enloquecer Por tu amor Quiero pedirte Que no haya rencores Yo sé aceptar Tu error Pero si un día decides Perdonarme Sabes que aquí estoy Ay amor Sé bien que te fallé Pero a mi corazón No le hace nada bien Que ahora ya no estés conmigo Hoy te ruego Hoy te ruego Que regreses Junto a mí Ay amor El hecho de pensar Que ha dado De otro No No puedo imaginarlo Esa idea No la consigo Si tú vuelves de nuevo Junto a mí Jamás te haré sufrir Bebemix Que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona De mala persona No me bajaban Era muy poca cosa Para ti Lo pobre Y allá No has sido pobre Para ya Tener malas costumbres Sonreían de la ropa Que yo usaba No saben Cómo creíste en mí Te fuiste en contra De todos Les callaste la boca Y no te importaba El que dirá Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era De tu talla mi amor Nadie probó De nuestra relación De cómo son las cosas La boca Les callamos Mientras tú sepas Lo que siento Yo por ti No importa Lo que opinen Sobre mí Tus pasos Por eso siempre Te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo Ya somos Feliz Tú Mi fascinación Mi gran obsesión Eres mi fantasía Yo Soñándote a ti Que estás junto a mí Y llenas de amor Mi vida Eres un rayo de luz Que al amanecer Entra por mi ventana Me despierto en la realidad Y me duele que no estás Porque yo Daría Todo por estar a tu lado Porque de ti yo estoy muy enamorado De tu boca De tus ojos Y de tus lindos Llenos Llenos Que me llenan De emoción Daría Todo por estar a tu lado Porque de ti yo estoy muy enamorado Dame una oportunidad para demostrarte que te quiero de verdad, déjame amarte. Te vas, no sé por qué, no sé en qué fallé, me dices simplemente que te vas, que a mi lado no quieres y ahí está, te pido me concedas un deseo, hazlo por lo mucho que te quiero, amigo quiero seguir siendo, porque yo al no mirarte me muero. Y si te miro, con otro hombre pasar, lo felicitaré, aunque lo sienta a odiar, a ese ladrón de amor, o el criminal, me pare que el corazón a tu amor, robar y a ti deseo, que seas feliz, lo mejor de la vida, deseo a ti, pero al otro infeliz. Que le pase lo que a mí. ¡Suscríbete! 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 Quedé tu desocievo en todo mi cuerpo Tapado sobre el tiempo, el viento que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí El amo y señor Bebemix Solo me arrimé al lugar donde estabas Para ver si acaso una pieza bailabas Dijiste que sí Hiciste sonreír Por suerte que sigue tu canción preferida Tomaste mi brazo y así fuiste mi guía Ya dueñaste de mí Los amos hasta el fin Y un beso te di Quisiste saber más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos uno para el otro ¡Qué imaginaría compadre! Me la paso mirando con una sonrisa A mi celular Cuando me llega un mensaje de esa persona que es tan especial Me refiero a ti y a tu amor que me hace los días Se nota que me amas y te amo Hasta en las fotografías Mi visión favorito es besarte Gastar todo mi tiempo nadarte Porque se lo merece tu sonrisa tan besable Mi visión favorito es besarte Mi visión favorito son tus ojos Mi visión favorito son tus ojos Un rito y cada uno de tus antojos Te juro que me encanta lo que hay entre nosotros Mi visión favorito es amarte Pues a tu lado todo es maravilloso Miré un me gusta en mi red social Mi mente comenzó a navegar Aun sin saber donde iba a anclar Corazón a dar de algo especial Esa sonrisa de perfil me hechizó Mi amanecer iluminó Jamás imaginé poder tenerte Abrazada a mi mano Sentirte el pecho saltar a mi corazón Eres la bendición Que ilumina mi ilusión Te llevo dentro de mi piel Más en mi corazón Eres mi bendición Besos son mi adicción Te llevo dentro de mi piel Más en mi corazón Ay, ay, ay Y cántele con sentimiento mi madrazo Pepe Mix Quiero saber por qué piensas en mí Si tú fuiste la que me había cortado Tengo la duda y la inquieto De saber por qué me estás hablando Si tú fuiste quien dijo que no comportaba Que esta relación terminara Ahora regresas pidiendo calor Pidiendo que vuelva Que vuelva contigo Aquí ya todo acabó Entre tú y yo El amor que te tenía se derrumbó Aquí ya no hay marcha atrás Todo llegó a su final Quiero que sepas que en mi vida No hay alguien más Que se entrega conmigo con sinceridad Así que deja de estar molestando Alguien ocupó tu lugar Tengo todo contigo No hay duda de eso Cada vez que te beso Me siento tan vivo Que tiemblo por dentro Tú me gustas, me encantas Encantado me tienes Un milagro me estaba Debiendo la vida Y de pronto tú vienes Bendito aquel día En que te conocí Algo me decía Que eras para mí Ni un beso robado Nació un te amo Te amo, te amo, te amo Y te necesito por siempre a mi lado Que nunca me falte tu amor Ni el sabor de tus labios Te amo, te amo, te amo Y más que será este amor Con los años Deseo lleguemos a viejos Sin soltarnos la mano Pepe Mix Y por siempre La reunión Dj Loco 23 No me gustas, me encantas Y encantado me tienes Un milagro me estaba Debiendo la vida Y de pronto tú vienes Bendito aquel día En que te conocí Algo me decía Que eras para mí Ni un beso robado Te amo, te amo, te amo Y te necesito por siempre a mi lado Que nunca me falte tu amor Ni el sabor de tus labios Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Y más que será este amor Con los años Deseo lleguemos a viejos Sin soltarnos la mano El amo y señor Pepe Mix Amadeus